¿Tú me has escuchado? David Carmona, bueno, pues aquí entrenando en el Pancho Rosales, sudando la camiseta, como se dice en el deporte, preparándote para pelear el 16 de octubre. Así es Héctor, ya efectivamente aquí estamos en el Pancho Rosales, en duda es un lugar donde hay grandes peleadores, siempre ha habido, ha sido un espacio de gran nivel, y pues estamos entrenando, boxeando con boxeadores de gran nivel para brindar una pelea de ese mismo nivel, gran nivel. Oye, le das la revancha al mecerito. Sin duda, fue una buena pelea, fue una pelea que le va a dar al público, entonces yo creo que la segunda va a ser mucho mejor y le va a agarrar todavía más, él ha crecido como peleador, ha mejorado, y creo que nosotros también hemos tenido grandes avances, entonces va a ser una pelea, yo creo que sin duda, del agrado del público. Oye, Supermoscar, una división competida donde está Carlos Cuadras, campeón del WBC, ¿cómo ves un tiro con él? Mira, la verdad es que me gustaría sin duda pelear, tener un enfrentamiento frente a él, Carlos Cuadras, el campeón absoluto del consejo, tengo entendido, pues yo estoy un poquito más metido en la OMB, y sin duda creo que me tocaría pelear con el rival más duro, ¿no? Para mí, para mi criterio y a mi gusto, en mi división, en la división Supermosca, él es el campeón más sólido y más duro de los cuatro organismos que hay, y qué más me gustaría que el consejo me brinda una oportunidad frente a Carlos Cuadras, sin duda también sería una gran pelea, una gran oportunidad para mí, y yo creo que sería un buen rival, un rival de buen nombre para Carlos Cuadras. Oye, David, el boxeo en tu vida es una doble meta, un doble objetivo, en tu vida personal, tu bebé, tu esposa, ¿cómo están? Pues bien, mira, yo creo que activajos como todo, ¿no? Todas las familias tenemos problemas, tenemos dificultades, diferencias, desagradablemente, ahorita me encuentro un poquito mal con ella, a lo que públicamente quiero pedirle una disculpa, quiero mandarle un fuerte abrazo, y decirle que la amo mucho, que me perdone por finalmente no ser ese hombre que esperaba, por no cumplir sus objetivos, me pone un poquito triste porque finalmente le he fallado a ella, le he fallado a mi niño, le he fallado a mi niño, y me gustaría enmendar mi error, ahorita lo más importante y lo primordial es mi pelea frente al próximo 17, frente a Ricardo Rodríguez, y ya después, pues, las cosas se irán encarnando poco a poco, primero no está la pelea, pero simplemente, es únicamente, cortito, te da muy personalidad. David, tú es muy amable, gracias por confiar en tu vida personal también, y estamos seguros que Carmelita la conocemos, que es como gran mujer, sabrá entender, era un gran muchachor, y adelante, y que tu camino para la campeona mundial, pues, venga ahí ya. Muchas gracias Héctor, gracias por compartirme, gracias por seguirme, y espero ya pueda ver esta entrevista, que sin duda, el saludo es para ella, y con todo mi corazón. Gracias Héctor. Gracias a ti, suerte.